Recuerdo la primera vez cuando me llamaste Allí enfrente al altar Todo comenzó a cambiar, sabios pasos superar Tomasteis mi voluntad Recuerdo la primera vez cuando me llamaste Allí enfrente al altar Todo comenzó a cambiar, sabios pasos superar Tomasteis mi voluntad Mi voluntad tomasteis tú Yo te entregué mi ser y ahora el fruto puedo ver Hoy vivo agradecido, soy bendecido Pues tu gracia me ha sostenido Es tu amor La única fuente que produce vida La solución a tanto sufrimiento Eres tú, la única salida Mi vida es tuya Mis sueños son tuyos Haz de mi lo que quieras Solo anhelo Servirte Servirte Recuerdo la primera vez cuando me llamaste Allí enfrente al altar Todo comenzó a cambiar, sabios pasos superar Tomasteis mi voluntad Recuerdo la primera vez cuando me llamaste Allí enfrente al altar Todo comenzó a cambiar, sabios pasos superar Tomasteis mi voluntad Quiero decirte de lo mucho que me siento agradecido El mundo entero es testigo Por la misericordia que has tenido conmigo Y cuando todos se alejaron estuviste conmigo Tú me llamaste, me escogiste y de la muerte me sacaste Tú lo lograste, tú lo lograste Mi vida con un plan profético tú la creaste Gracias Dios porque nunca me fallaste Te doy gracias a ti porque te mancubiste igual Te doy gracias a ti porque siempre fuiste fiel Te doy gracias porque en ti no hay sombra de variante Te doy gracias porque no soy como antes Señor, mi vida es tuya Mis sueños son tuyos Haz de mi lo que quieras Solo anhelo Servirte Servirte Recuerdo la primera vez cuando me llamaste Allí enfrente al altar Todo comenzó a cambiar Sabios, pasos, superar Tomaste es mi voluntad Recuerdo la primera vez cuando me llamaste Allí enfrente al altar Todo comenzó a cambiar Sabios, pasos, superar Tomaste es mi voluntad Soli, Sandy Bendícelos con ritmo Yoelo Reconciliación Esta es tu canción Muy bien La primera vez cuando me llamaste